Con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se pretende crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con los datos biométricos de las personas, más que combatir los delitos se pone en riesgo a los usuarios y se viola la privacidad de los individuos, coincidieron expertos en el foro Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México de la organización Causa en Común. Con México en el lugar 121 de 128 países en el ranking que mide la ausencia de corrupción en el gobierno del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2020 y sin protocolos claros, control y vigilancia de cómo se usan los datos personales y sin sistemas anticorrupción que garantizan su correcto aprovechamiento, la medida legislativa se torna peligrosa y solo pretende invadir la esfera de la privacidad, señaló Max Keiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex. Por su parte, Luis Pérez de Ancha, experto en derecho constitucional, expuso que el tema de los derechos humanos ha ido perdiendo terreno ante la actividad gubernamental, como ha pasado en países como Estados Unidos, donde las medidas de protección contra el terrorismo han avasallado los derechos humanos, incluyendo ahí temas como los datos personales y la seguridad e intimidad de las personas.